Completito, íntegro y más... Sin vesícula. Sin vesícula. El programa Ventaneando se pronunció ante la salud del conductor Daniel Bisoño, de quien se dijo estaba en terapia intensiva y con un semblante poco agradable. La realidad es que está hospitalizado, él está muy delgado, yo no entiendo por qué está tan flaco Bisoño. Tanto Pedrito Sola como Linet Fuente confesaron que el conductor se encuentra en un periodo vacacional donde aprovechó sus vacaciones para hacerse unos chequeos. Siendo este el mensaje que el mismo Daniel compartió en todos lados hace un par de horas. A ver, ver, culeyes, queridos. Todo tiene un límite y sobrepasado a un punto muy peligroso y no se está tomando con la conciencia de las consecuencias que podrían traer. Varios medios sicarios han retomado de otros medios sicarios y dando por verdad cosas terribles con respecto a mi salud. La única entrevista que yo di precisamente fue a Pati Chapoy y ahí dejé totalmente en claro que tendría que ir a hacerme pruebas periódicas para ver que todo está bien. Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien y eso fue exactamente lo que pasó, combinado con las vacaciones que voy a tomar. Les suplico no inventar más patrañas. Los quiero, culeyes, cualquier duda extra ya saben, enventaneando. Muchas cuentas fakes de todos, a ti te matan a cada ocho días. Y es que varias fuentes informativas de medios importantes dieron por hecho incluso su muerte. Cuenta falsa. Ah, pues a mí me hicieron una cuenta falsa en donde yo estaba matando a Daniel Bisoño. ¿Ustedes creen que yo tendría la poca sensibilidad? Como ya lo habíamos mencionado antes, el conductor de uno de los programas de imagen televisión, Gustavo Adolfo Infante, confirmó que el conductor había entrado a terapia intensiva, además de describir que estaba muy enfermo y delgado. La verdad es que está pasando por un proceso de recuperación desde hace meses de una situación médica y emocional. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Luis Miguel deja en ridículo la aracelerámbula por la manutención. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.